Ahí va a entrar Indepop, cuadran todas, esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera, lucha grande en los primeros 100 metros, señorita Fabiola O, a la delantera despega un cuerpo para el segundo lugar, señora Pagana adentro, ahí señora Pagana en mitad de la primera curva está al frente con medio cuerpo al pescuezo ahora, señorita Fabiola O al segundo lugar, a un cuerpo en el tercero Indy Wolf, al pescuezo en el cuarto lugar Indepop y última par de cuerpos se ha quedado Cari Spirit, van al poste de los 1000 metros, señorita Fabiola O cada vez en la delantera, Indy Wolf ataca afuera en los 900 Indy Wolf, está en la delantera y despega cuerpo y cuarto en los 800 Indy Wolf, pasa al segundo y ataca afuera, cuerpo y medio en el tercero adentro señora Pagana, cuando van al poste de los 600 sigue dominando Indy Wolf, un cuerpo vuelve a ser de cuerpo y cuarto cuando se acercan a los 500, la ventaja de Indy Wolf es de 2, 3 cuerpos ahora, para el segundo Indy Wolf a 5, señora Pagana en el tercero, en la entrada de la recta final, Indy Wolf se despide en la delantera con 6 cuerpos, para el segundo Indy Wolf a 3 cuerpos, para el tercero sigue señora Pagana aquí en los 200 metros finales, sigue cómoda en la delantera Indy Wolf por 10 cuerpos aquí en los 100 metros finales, señora Pagana para el segundo pero para el primero, hace rato está ganadora Indy Wolf por unos 8 o 9 cuerpos, gana completamente retenida, señora Pagana para el segundo, luego Indy Wolf, Cari Spirit y última señorita Fabiola O.